¿Dónde nace el pentecostalismo? Se preguntarán algunos de ustedes. El pentecostalismo es la denominación evangélica que es conocida por hablar en lenguas y todas esas cosas, ¿no? Obviamente por muchas otras cosas más, ¿no? Pero quizás lo más llamativo para alguien que no está en el palo es justamente eso. Es en la famosa calle Azusa, llamado el avivamiento de la calle Azusa. Esto, si yo no me equivoco, ocurrió a principios de 1900 en Estados Unidos, una iglesia de personas afroamericanas, si yo no me equivoco, una iglesia muy pobre. Y que de repente de la noche para la mañana empezó a cobrar mucha popularidad, la iglesia se llenaba, no había lugar para contener o espacio físico para contener tanta gente. Dice que en la calle, en la vereda, toda la gente se amontonaba a escuchar la predicación domingo tras domingo del pastor. No me acuerdo cómo se llamaba el pastor, ahora lo vamos a ver. Y es ahí en donde comienza el movimiento pentecostal, ¿no? Vamos a ver este video de Sid Roth. Su programa es sobrenatural. Y dice que hay un sobreviviente de la calle Azusa llamado Tommy Wetzel. Vamos a ver, a ver, yo nunca vi este video. Vamos a ver a ver de qué trata. El pastor es cierto, se llamaba William Seymour, es cierto. El pastor, el famoso pastor del avivamiento de la calle Azusa se llamaba William Seymour, es cierto. A ver, vamos a ver a ver de qué se trata este video. Me cae muy bien este viejito, tengo que ser sincero. Tiene mucho carisma. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Yo creo que este programa, muchos lo tienen como devaluado este programa, ¿no? O lo tenían como devaluado, ¿no? Y yo creo que comete un error este hombre. No conozco su ministerio, su currículum y demás. La verdad que no lo conozco. No soy seguidor tampoco del trabajo de este hombre ni nada por el estilo. Yo creo que comete un error. Porque hay muchos programas en donde entrevista a personas que realmente han vivido milagros. Han vivido milagros. Pero se quema cuando trae algunos predicadores que son re fantasma. Son re fantasiosos. Yo me parece que, la verdad, este tipo no conozco a qué denominación va, de qué denominación, perdón, es y demás. Pero para mí se quema el chabón. Porque lleva a personas que realmente han vivido milagros y cosas sobrenaturales, pero a su vez lo mezcla con personas que son re fantasmas. Entonces, para mí, eso devaluó el programa. Tengo que ser sincero. Mi invitado es el último eslabón vivo del más grande avivamiento que tuvo lugar aquí. Y él dice que un avivamiento más grande está por venir, déjame decirte qué pasó, en el avivamiento de la calle Azusa. Cuenta historias de personas sin extremidades. Y no solo una pierna un centímetro más corta que la otra que creció. Piernas faltantes, brazos faltantes. Y ellos solo crecían. Y él dice que tiene una unción que quiere transferir a quien tenga hambre. ¿Eres tú? Bueno, ven de que ahí se nos... Lo perdimos, ¿no? Lo perdimos ahí. Bueno, pero más allá de esto, yo me pregunto porque... A ver. Los medios de comunicación de aquel entonces tomaron nota de lo que estaba ocurriendo en la calle Azusa. Y hay notas de periódicos de aquel entonces en donde se habla de lo que ocurría en la calle Azusa y se toman testimonios y demás, ¿no? Yo no digo que no haya. Pero yo no conozco si es que hubo esta clase de milagros. Si es que hubo esta clase de milagros. Yo no conozco un testimonio que haya aparecido en algún periódico o algo. Cuando justamente los periodistas estaban buscando este tipo de contenido para sus notas. No conozco algún periódico que haya registrado que si a fulano de tal le faltaba una pierna y aquella noche le creció la pierna. No conozco. Y sé que fue cubierto, lo ocurrido en la calle Azusa fue cubierto por muchos periodistas, periódicos de aquel entonces que se preguntaban qué era lo que estaba pasando porque de verdad que revolucionó la ciudad lo ocurrido ahí. Todo el mundo sabía que algo estaba pasando durante las noches en la predicación de este pastor. Pero que yo recuerde, que yo conozca, no hay un testimonio que certifique que fulano de tal no tenía una pierna y luego la tuvo. Hay una dimensión sobrenatural. Bueno, bueno, bueno. Acá bardean. El avivamiento de la calle Azusa. Y había un joven que tenía problemas. Era un alcohólico, él era un adicto a las drogas, era indigente. Y algunas mujeres del avivamiento de la calle Azusa sintieron pena por él. Lo guiaron al señor y lo liberaron. Y estas eran personas mayores que en realidad eran parte del avivamiento de la calle Azusa. Y le dijeron a Tommy, tu trabajo es decirle a la siguiente generación sobre el más grande movimiento del Espíritu de Dios que caerá a la tierra justo antes de que Jesús venga. Darás estas historias. Tommy, ¿por qué querrían que contaras estas historias? Porque creían que iba a propiciar el avivamiento. Cuando cuento esas historias ahora, sí. Cosas comienzan a pasar. Ok, a ver, Tommy, por lo que vemos, esto ocurrió a principios de 1900, ¿no? No sé en qué años se habrá hecho esta entrevista. Supongamos que fue a principios de 2000. Cien años han pasado. Entonces, Tommy, ¿cuántos años le podemos dar? ¿60 le podemos dar a Tommy? Tommy, recibió el testimonio ya un poco tardío, podemos decir, ¿no? Vamos a ver a ver cómo sigue. Las personas son sanadas y las personas son ministradas también. Sobrenaturalmente, especialmente cuando oro una oración de inspiración a ellos. Bueno, le pediré a Tommy que haga eso en un rato. Pero, Tommy, dime sobre William Seymour que comenzó el avivamiento. Seymour es el hijo de un esclavo. Y no fue educado, pero escucha. Dicen que cuando la unción vino a él, comenzó a predicar. Él decía palabras que todos pudieran entender, pero eran tan inteligentes. Tenía una unción en él todo el tiempo. Y era obediente. Bueno, pero cómo, a ver, nos permitimos cuestionar esto, ¿no? Por un instante vamos a permitirnos cuestionar esto. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Cuando, de forma extraordinaria, podemos decir, levanta personas como supuestamente, vamos a decirlo de esta manera, levantó a Sigmund, era, ¿no? Sigmund, algo así. ¿Capacita doctrinalmente a la persona? Una cosa es el respaldo de parte de Dios por medio de milagros, maravillas, signos y demás. Y otra cosa es esperar que Dios provea una capacitación intelectual en cuanto a doctrina a aquella persona que está respaldando. En la Biblia, en la Biblia no pasa eso. En la Biblia no hay una capacitación sobrenatural a los instrumentos usados por Dios. Los apóstoles recibieron una capacitación durante, pongámosle tres años, discutible eso, pero pongámosle tres años por parte del mismo Dios encarnado. El apóstol Pablo, que fue levantado de una manera distinta. Primero que él ya había recibido una alta educación. Luego él se aparta para reflexionar en esto que había ocurrido, que es la aparición de Jesús. Luego él se entrevista con los apóstoles. O sea que no fue que de la noche para la mañana el apóstol Pablo, tal y como vos podés cargar información en una computadora por medio de un pendrive, recibió toda información que lo formateó y cambiaron sus ideas. Entonces, en la Biblia no encontramos. Bueno, pero una cosa es sabiduría y otra cosa es conocimiento, ¿no? Tal y como lo dice Gali Galleta. Pienso que Dios te da más entendimiento. Te abre los ojos, pero tienes que estudiar. Claro, te da sabiduría. El conocimiento no se adquiere de manera sobrenatural. Dios sí te puede proveer sabiduría mediante el consejo del Espíritu Santo, para poder actuar y aplicar el conocimiento como es debido de forma prudente. Pero de ahí a que Dios te provea un tipo de información doctrinal que vos no la tenías previamente, es un poco difícil. Entonces, yo tengo entendido, capaz que en el resto del video me dice lo contrario, pero yo tengo entendido que este famoso predicador, como era Sigmund, no me acuerdo el nombre, este famoso predicador, tal y como lo dice acá este testigo, entre comillas, no había sido una persona educada. Entonces, Dios puede, vamos a decirlo de esta manera, hacer milagros. Dios puede respaldar algo con milagros y demás, pero el problema es la idea que se hace popular. ¿Qué idea, qué doctrina se hizo popular? Ese es el problema. Sé si un pastor pueda lograr esto hoy, pero él se sentaba en un banco y ponía una caja en su cabeza. Es cierto eso. ¿Qué clase de caja? Una caja de madera. Dice, cuenta la leyenda que el tipo permanecía con la caja, permanecía su cabeza escondida dentro de la caja hasta que Dios le dijera, listo, ahora. En el momento en el que el tipo se sacaba la caja de su cabeza, empezaba a predicar y supuestamente ahí la unción lo respaldaba. ¿Por qué hacía eso? Él dijo que Dios se lo dijo. Y a veces se sentaba ahí por diez minutos y dicen que antes se sentaba ahí por una hora. Mientras todas las personas estaban ahí, ¿qué te parece tener una caja de madera en la cabeza y sentarte ahí orando en lengua sobre? Dice Air Mero 97, igual creo que el fin de Seymour no fue el más cristiano del mundo. ¿Cómo fue? No, no conozco cómo termina su historia. Eso, eso me la perdí. Naturales por una hora, mientras la congregación está esperando. Y cuando se quitaba la caja, ¿qué pasaba? Siempre se levantaba. Y luego todos se sentaban y escuchaban. Y muchas veces él solo caminaba raro por ahí. Él decía, Charles, le hablaba al hermano Sainz, toca esa melodía. Y cuando Charles Sainz comenzaba a tocar, él decía que no tardaría. Y decía, hermano Tommy, solo me sentaba a ver mis dedos tocar. Y las personas en la audiencia decían, suena como si tocaran mil pianos. Y decía que se sentaba y veía a las personas y decía, ahora canten en lenguas. Pero cuando esto comenzó, le decían en el espíritu, pero eso significaba en lenguas. Cuando cantaban en lenguas, la presencia de Dios que se encontraba en el suelo se elevaba y llenaba todo el edificio. Y luego, una flama comenzaba a salir del techo. Una gran flama. Llamaron a los bomberos en muchas ocasiones. Era real. Sí, lo es. Salía del techo. Pero me dijiste que otra flama, un enorme rayo llegaba del cielo. Explica eso. Bueno, subía a unos 15 metros, dicen. Y luego, como a 15 metros de ahí, una bola de fuego aparecía. Y las flamas comenzaban a caer y a atravesar las flamas que subían. ¿Qué eran esas flamas? ¿Cuál era el punto de eso? Bueno, a ver... Tengo que ser sincero. Perdón si soy demasiado incrédulo, escéptico, ¿no? Pero me cuesta creer mucho esto. Me cuesta creer muchísimo esto. Verás, un rabino judío me explicó que son ángeles flamantes que se mezclan entre ellos. En la Biblia, esto es conocido. Él dice que esos ángeles, las flamas que bajan, eran ángeles trayendo milagros a la calle Azusa. Y los que subían, volvían por más milagros. Y que durante ese tiempo de las flamas, es cuando los más grandes milagros pasan. Pero ahora tuvieron maravillosos milagros creativos. Será difícil para ti creerlo. Dime sobre el hombre que tenía un brazo artificial. Él tuvo su... incluso su hombro, justo aquí. Fue arrancado en el trabajo. Y entonces no tenían los beneficios de ahora. Tenía un brazo artificial colgando, pero le comenzaba a dar problemas. Y Seymour dijo, bueno, necesitas quitarte ese brazo artificial. Y vio a todos y dijo, ¿quieren divertirse como lo hicimos hace un año cuando la pierna del hombre creció? Dijo, eso haremos. Y puso sus manos en su hombro. Hermano García, mira abajo. Y dijo, hermano Tommy, yo miraba dentro del hoyo de su hombro. Vea el hueso. Él dijo, comenzó a orar por ello. Y dijo, de pronto, el hueso comenzó a crecer. Y a los 10 centímetros, la carne comenzó a crecer a su alrededor. Y él dijo, esto tomó solo segundos. Pero para él, fue en cámara lenta. Y él lo vio como iba a crecer. A ver, evidentemente Dios puede hacer esto. Sí, lo puede hacer. Pero tengo mis dudas, sinceramente. Más. A ver, no estamos en el siglo XXI. Pero estamos a principios del 1900, donde ya la imprenta existía. Donde los medios de comunicación empezaban de una u otra manera a alcanzar a todas las personas y demás. Vuelvo a repetir, capaz que yo no lo conozco. Pero, ¿quedó registro de algún testimonio que se haya dado de este tipo de milagro en algún periódico? Porque si pasa algo así, a ver, imaginate, ¿no? O sea, un compañero de tu laburo le arranca en el brazo. Al día siguiente te viene con brazo nuevo. Che, loco. A alguien le va a llamar la atención. Calculo que algún testimonio tuvo que haber quedado de estas cosas. Si es que ocurrieron. Capaz que yo no los conozco, ojo. Siendo. Y dijo, luego vio como las uñas aparecieron de pronto. Tú, ¿sabes si eso me pasa? Yo pondría una caja de madera en tu cabeza. Y mi cabeza, tú lo harías. Sé que si ya volvemos, no puedo esperar para que ore por una. Sí, bueno, está bien. Todo el mundo, sí. Personas regulares, miembros de la iglesia, incluso niños. Personas viejas. Incluso personas en asilos comenzarán a tener ministerio de sanidad allí. Y durará hasta la segunda venida del Señor. ¿Qué tan lejos está este avivamiento en tu opinión? Yo creo que comienza ahora. Lo he gastado en lugares. He visto milagros creativos. En Shawnee, Oklahoma. Deberías ver los milagros que he visto. Dime uno. Bien, uno. Un joven de 17 años. Parecía que un nido había sido cavado en su espalda. Él vino... Este joven ministro, cuando oyó mis historias, Las personas comenzaron a sanar. El joven... Él no tocó al joven, pero el joven... Dice Mayo. En el libro se relata que los medios de comunicación como el Times en realidad lo criticaban. No les daban promoción, buscaban hablar mal de ellos, según el libro. Bueno, pero... Yo calculo que aún teniendo los medios en contra, me parece que cuando hay milagros que son tan evidentes, Por lo menos, no sé, sería mencionado. Quedaría registro de la mención de ello, me parece. El joven cayó en el espíritu, pero no cayó de frente, sino que cayó de lado. Cuando se levantó, su espalda estaba perfectamente derecha. Pero, verás, ese es un milagro, pero lo que yo quiero que oigas es esto. Esto es tan difícil de creer. Dime sobre la persona cuya cara se volvió normal sobrenaturalmente, sin cirugía plástica. Sobrenaturalmente. ¿Tú hablas del hombre elefante? Sí. Bueno, este hombre, su barbilla caía hasta acá. ¿Cómo comía? No lo sé. Y hasta las personas de Azusa me dijeron que no lo sabían. Pero comenzaron a orar por él. Y podías oír los huesos tronar. Y su barbilla comenzó a subir. Y en solo unos minutos, él estaba normal. Y Lucille decía que era atractivo. Bueno, hablando de atractivo, incluso una estrella de cine tuvo un horrible accidente. Sí. Robert Montgomery. Dime, ¿qué le pasó a él de niño? Bueno. Muchos no saben esto. A ver. Él se cayó. Y su cabeza golpeó en el concreto. Y se abrió la cabeza. Y dicen que se podía ver su cráneo. Y podía verse algo de materia gris saliendo. Pero su mamá no lo llevó al hospital. Corrió hacia la calle Azusa. Y... Lo llevó ahí. Y ellos comenzaron a orar por el niño. Y todo comenzó a meterse y a unirse. Y cuando creció, fue uno de los chicos de oro de Hollywood. Robert Montgomery. Y oye eso. Bueno, hay que ver a ver si esto se puede rastrear. Un actor de cine que cuando era niño sufrió un accidente, oraron por él y hubo un milagro, creo que sería registrable. Calculo, no sé. Muchos de estos santos tenían como especialidades, igual que uno en lo natural, un médico, puede ser un especialista del corazón, un especialista de la piel. Bueno, esos que tienen dones del espíritu, tienen diferentes especialidades. Es verdad. Dime de la mujer que tenía una especialidad para los dientes. Esa fue Lucille. Y Lucille medía un metro cuarenta y cinco. Pero, ella me dijo, ella dijo, Tommy, incluso hice juegos con eso. Ella dijo que recibía personas sin dientes. Ella oraba porque todos los dientes volvieran. Ella oró por uno a la vez. Ella quería poner su dedo en el diente, empujar. Oró a Dios para que creciera y el diente empujó su dedo. Y ella revisó la boca, de arriba a abajo. Y tomó un tiempo, pero ella se divirtió haciéndolo. Había personas jóvenes que estaban jugando en la gloria. Explica eso. Ese fue Ralph Riggs y C.W. Ward. Y no C.M. Ward, C.W. Bien. Que cuando la gloria era espesa, Ralph me dijo que de algún modo no podías ver a más de tres metros de distancia. Él dijo que él y Ralph jugarían a las escondidas hasta que sus padres, hasta que su madre los encontrara, lo atrapara y dejaban de jugar. Háblame de... Eso también yo lo había escuchado por medio de otra fuente. Que decían que durante las reuniones había toda una especie de neblina que llenaba el lugar y que no se veía mucho de una punta a la otra. Eso también yo lo escuché por otro lado. Goldie, quien tenía una especialidad para tumores. Goldie, Goldie es quien, quien, quien me guió al señor en Venice y me llevó a Pisaj. Ella incluso tomó un recogedor. Y lo ponía en una toalla y lo tiraba. Las personas con tumores creciéndoles. Ella, ella amaba orar por ellos. Ella decía, se paraba ahí mirándolos y solo se caían. Y algunos de ellos oían el ruido cuando caían al suelo. Y ella los tomaba y los barría. No los quería tirados por ahí pudriéndose y arruinándose. Ella los limpiaba y los ponía en una toalla y entonces los tiraba. ¿Y qué hay sobre la mujer cuya oreja fue arrancada? Ella, ella atrapó a su esposo con otra mujer. Y la otra mujer y su esposa comenzaron una pelea. Y la otra mujer le mordió la oreja. Ella vino a la calle a Susa. La hermana Carter la vio. Vino con un vendaje ensangrentado sobre su oreja. Y ella dijo que tenía un dolor tremendo. Y ella se acercó, comenzó a ministrarle. Y ella le dijo lo que había pasado. Se quitó el vendaje y dijo, Tommy, parecía un pedazo de carne cruda. No había nada ahí. Un pedazo de carne cruda. Y comenzó a orar por ella. Gracias, camarada Guerrero, por suscribirte. Genio. Y el dolor se fue. El dolor se fue. Y ella dice que entonces la vio de nuevo. La oreja, justo frente a sus ojos. Ese fue su primer milagro creativo. Ella dijo, una oreja. Y es una oreja nueva. Solo creció. Y para los que no saben, Pisga fue el lugar donde, como el lugar de retiro, donde los santos ancianos estaban, donde Tommy oyó estas historias y recibió estas, esta asom... Seis cuadras. ¿Qué pasó en la estación del tren por la gloria que había en la calle Azusa? Las personas venían a la calle Azusa. Bueno, hasta ahí nada más. Es una pena. Yo pensé que iba a contar un poco lo ocurrido. O sea, cómo es que se llega a esto, a vivirse esto. Vamos a ver ahí un fragmento de un video de Marcos Brunet. Que habla lo mismo. A ver si nos dice algo interesante. Si encontramos algún otro contenido que nos pueda ayudar con respecto a lo que pasa en la calle Azusa. Marcos Brunet empezó a cantar en la calle Azusa. No tengo ni idea por qué tampoco. Esta es la historia de William J. Seymour y el avivamiento de la calle Azusa. William Joseph Seymour fue un pastor estadounidense, iniciador del movimiento pentecostal. Nacido como hijo de un ex esclavo en Luisiana, el 2 de mayo de 1870, en 1905 se convirtió en un alumno dentro de un seminario de reciente formación fundado por Charles Farham en Houston. Por ser negro, Seymour tenía que oír las clases fuera del salón, al lado de una ventana. Allí conoció los principios fundamentales del movimiento de santidad. Más tarde se trasladó a Los Ángeles, California, para iniciar el servicio de la iglesia en 1906. Allí también experimentó el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, su doctrina pentecostal se ha eliminado de la parroquia donde fue nombrado. Buscando un lugar donde podía continuar con su trabajo, cayó un edificio descuidado en el centro de Los Ángeles. Ok, ok. Entonces, él lo que hace es, por medio de la experiencia vivida, modifica, de alguna manera, o busca modificar, cambiar la doctrina de la iglesia a la que asistía, por así llamarlo, ¿no? De la que era parte. Ese es un dato interesante. El grupo estuvo creciendo rápidamente y tuvo que mudarse a la casa de Richard Asbury. El 9 de abril de 1906, después de la imposición de manos de Seymour, comienza lo que se conoce como el avivamiento de la calle Azusa. El predicador Seymour y el pequeño grupo de nuevos seguidores pronto se trasladaron a la casa de Richard y Ruth Asbury, en el 214 de la calle North Bonnie Bray. Ahí lo vemos, Osiris. Las familias blancas en las iglesias de santidad locales comenzaron a asistir también, algo histórico del naciente movimiento pentecostal, ya que en los Estados Unidos, en esa época, existían grandes discriminaciones raciales. El grupo se reunía periódicamente y oraba por el bautismo del Espíritu Santo y también por la confirmación de la palabra. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, Hechos 2.17, y enfatizaban en ese texto. El 9 de abril de 1906, después de cinco semanas de predicación y de oración, Seymour, al tercer día de un ayuno pretendido de diez días, oró y Edward Lee habló en lenguas por primera vez. En la próxima reunión, Seymour compartió el testimonio de Lee y predicó un sermón basado en Hechos 2.4, y pronto, otras seis personas comenzaron a hablar en lenguas también, incluida Jenny Moore, que más tarde se convertiría en la esposa de Seymour. Unos días después, el 12 de abril, Seymour habló en lenguas por primera vez, después de haber estado orando toda la noche. Este es un dato también interesante, ¿eh? Este es un dato interesante, porque que el predicador o promotor de una idea no haya sido el primero en poder experimentarla es un dato importante. Las noticias de los acontecimientos en la calle North Bonnie Bray rápidamente circularon entre los afroamericanos y los blancos residentes en la ciudad, y durante varias noches, varios oradores querían predicar a la multitud de espectadores curiosos e interesados desde el pórtico delantero de la casa de los Asbury. Miembros de la audiencia incluía a personas de un amplio espectro de niveles con diferentes ingresos y formación religiosa. Pronto, la multitud se volvió muy grande y estaban llenos de gente hablando en lenguas, gritando, cantando y gimiendo. Finalmente, el pórtico delantero se derrumbó, forzando la entrada para que ese grupo comenzara a buscar un nuevo lugar de reunión. Un residente del barrio describió los acontecimientos en el 214 del North Bonnie Bray con las siguientes palabras. Ellos gritaron tres días y tres noches. Era tiempo de Pascua, la gente vino de todas partes. A la mañana siguiente no había forma de acercarse a la casa. Así como la gente entraba, ellas caían bajo el poder de Dios y la ciudad entera se conmovió. Gritaban hasta que la base de la casa se aflojó, pero nadie resultó herido. El grupo de la calle Bonnie Bray eventualmente descubrió un nuevo edificio que estaba disponible en el 312 de la calle Azusa, que había sido construido como una iglesia episcopal metodista africana ubicada en una parte del gueto negro de la ciudad. El alquiler era de 8 dólares por mes. Un periódico se refirió a la construcción del centro de Los Ángeles como una choza tambaleante. Desde que la iglesia se fue, el edificio sirvió como casa de venta al por mayor, depósito, almacén de madera, corral de ganado, tienda de piedras sepulcrales y hasta fue utilizada más recientemente como un establo con habitaciones para alquiler en el piso de arriba. Era un edificio pequeño, rectangular, de techo plano, de aproximadamente 18 metros de largo por 12 metros de ancho. En su totalidad, 4.800 pies, algo así como 467 metros cuadrados, cubierta con tablilla aclimatada blanqueada. El único signo de que había sido una casa de Dios fue una ventana sencilla de estilo gótico sobre la entrada principal. Desechos de madera y masilla esparcidos a lo largo de todo el sitio hacían que el lugar pareciera un granero en la planta baja. Sin embargo, fue asegurado y limpiado en la preparación de los servicios. Ellos celebraron su primera reunión el 14 de abril de 1906. Los servicios de la iglesia se celebraron en el primer piso, en donde las bancas fueron colocadas en un patrón rectangular. Algunas de las bancas fueron simplemente tablas puestas encima de barriles vacíos. No había plataforma elevada, ya que el techo era tan bajo que no lo permitía. Inicialmente no hubo púlpito. Frank Bartleman, uno de los primeros participantes del avivamiento, recordó que el hermano Seymour generalmente se sentaba detrás de dos cajas de zapatos vacías, encima una de la otra. Él usualmente mantenía su cabeza hacia abajo al inicio de cada reunión, en oración. No había orgullo allí, en ese viejo edificio, con sus vigas humildes y sus pisos descubiertos. El segundo piso, en la ahora nombrada Misión de Fe Apostólica, albergaba una oficina y habitaciones para varios residentes como Seymour y su nueva esposa, Jenny. También tenía una gran sala de oración para atender el desbordamiento de los servicios del altar de abajo. La sala de oración estaba amueblada con sillas y también con bancas hechas de tablones de California Redwood. Puestos de... A ver, vamos a cortar un segundo, porque quiero mostrar... Va, quiero no mostrar. Si no ver algo que nos envió acá Osiris. Esto es el New York Times. A ver... Denme un segundo. A ver... Che, me pide sí o sí suscribirme. No puedo ver esto sin suscribirme. A ver, a ver, a ver... Denme un segundo. A ver si ahora puedo entrar. A ver... Ah, mirá, 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 mirá. Este... Buena esta. La que nos acaba de tirar a Osiris. Muy buena. El milagro de la calle Azusa. Este es el periódico. Dice, se puede ver el artículo original. Esta es una versión digitalizada de un artículo del archivo impreso de The Times, antes del inicio de la publicación en línea en 1996. Para preservar estos artículos... Fuego del cielo. El surgimiento de la espiritualidad pentecostal y la remodelación de la religión en el siglo XXI. Por Harvey... Ah, 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 ah. El 14 de abril de 1906, cuatro días antes del terremoto de San Francisco, también comenzó en California una conmoción más sutil, pero más duradera. Un renacimiento religioso dirigido por el reverendo William Seymour, hijo de antiguos esclavos, comenzó en un edificio en ruinas en la calle Azusa, en Los Ángeles. Los servicios continuaron día tras día. El estado de ánimo se volvió cada vez más entusiasta, trayendo asientos en blanco y negro, a medida que se le corrió la voz. En una semana... Perdón. ¡COVID! En una semana Los Ángeles Times habló de un balbuceo extraño proveniente del edificio. Guarda. Guarda con esto. Lo que el periódico escuchó por casualidad fue un brote de glosolalia. Guarda con esto. Personas que pronuncian un lenguaje de oración extático, que antes desconocían. ¿Esto lo puedo tirar para abajo? Ah, mira, lo pude tirar para abajo todo el tiempo y no lo hice. En estos días, la reunión de la calle Azusa es ampliamente reconocida como el evento central en el nacimiento del pentecostalismo. Ahora un movimiento cristiano mundial que se distingue en gran parte por la creencia de hablar en lenguas, de que hablar en lenguas es evidencia de que el Espíritu Santo de Dios actúa sobre los fieles. El término pentecostal se deriva del día de Pentecostés, un evento fundamental en el cristianismo primitivo, como se describe en el Nuevo Testamento, los seguidores de Jesús estaban reunidos en una habitación en Jerusalén después de que Jesús ascendió al cielo, cuando se oyó un estruendo desde arriba como un viento recio, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Hechos capítulo 2, versículo 4. Algunas personas que lo escucharon informa la Biblia los tomaron por estar borrachos. En este siglo los pentecostales han sido llamados peores. Las sospechas de sus creencias y estilos de adoración han ofrecido un terreno poco común en el que los fundamentalistas, los cristianos liberales y los secularistas podrían unirse. Con una mirada considerablemente más comprensiva, Harvey Cox, profesor de religión de la Universidad de Harvard, se propone explorar el movimiento y explicar su atractivo en Fuego del Cielo. Debe ser un libro. El surgimiento de la espiritualidad pentecostal y remodelación de la religión en el siglo XXI. El viaje lo lleva a iglesias en cuatro continentes, comenzando con tres congregaciones a 20 minutos en automóvil en su casa de Cambridge, Massachusetts, una proximidad a los templos de aprendizaje secular, que en sí mismo da testimonio de la potencia del movimiento. Él informa que los pentecostales son, de hecho, numerosos, religiosos, principalmente urbanos, y que toman prestados libremente de los himnos y liturgias de otras tradiciones cristianas. Más importante aún, el pentecostalismo no está orientado a un texto, en contraste con el fundamentalismo. Enfatiza la experiencia individual de lo divino, lo que dificulta la generalización. Eso es importante también. Al pasar por los servicios de un almacén en Kansas City, el señor Cox se encuentra con una mujer que declara con entusiasmo que la semana anterior realmente tuvimos una iglesia. Lo que ella quiso decir es que el señor Cox nunca lo sabe, ya que un predicador itinerante arruinó la vela... Bueno, no sé qué quiere decir, porque es una traducción de Google. En Brasil entrevista a una destacada líder política, una mujer que cita los milagros de Jesús y luego agrega, si guardamos la palabra de Dios haremos cosas más grandes que las que él hizo. El otro día tuve un entredicho en Twitter con una persona que dijo eso, que básicamente la promesa de Dios era superar a Jesús. Una locura. Bueno, no, pero a ver, si esto es lo que dice el artículo, en realidad este artículo no es un artículo de... A ver, a ver, a ver, a ver. Dame un segundo. Bueno, si yo te muestro esto... Hay supuestamente artículos que hablan acerca del hablar en lenguas, supuestamente, de aquel entonces. Supuestamente vamos a decir, ¿no? Porque no sabemos en realidad qué fue lo que pasó. Pero bueno. Qué sé yo.